En principio le pregunto, usted es hermano de Marco Antonio Samillán, estudiante de biología y brigadista voluntario que fue asesinado por un disparo de arma de fuego cuando estaba auxiliando heridos en las protestas en Juliaca. ¿Qué espera que ocurra con estas personas que están siendo investigadas? Bueno, ante todo, con ustedes muy buenas noches, Simona Valentina. Y sí, justamente desde el momento que asumió a cargo el fiscal de la nación, el doctor Villena, los avances de estas investigaciones han ido avanzando y justamente hace unos días salió la información de la investigación que involucran a 154 efectivos, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, quienes serían los responsables de las masacres que nos ha tocado vivir acá, no solamente en la región de Puno, sino en otras regiones. Tal es el caso de Ayacucho, Apurímac, Pichanaki, La Libertad y mismo Lima. Y bueno, y a esos, justamente ante todo, esas masacres ya se han vivido y ya prácticamente la fiscalía ya ha formalizado prácticamente la investigación en contra de estos efectivos que forman la cadena de mando. No, todavía no son los directos responsables de los asesinatos, sino que son los que estuvieron a cargo de cada una de estas operaciones, quienes tenían el mando sobre todas las cuadrillas que se encontraban en este caso en la ciudad de Juliaca, en las inmediaciones del aeropuerto, y que teniendo conocimiento de los primeros asesinatos a partir de las 3 de la tarde, no hicieron nada, o sea, no detuvieron estos asesinatos. Al contrario, continuó los asesinatos y acá en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, en un solo día y en pocas horas, a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, asesinaron a 18 personas y luego de haber asesinado a todas estas personas, pasaron unos días lo que hizo el general a cargo de la cuarta brigada de montaña de acá de la región de Puno, es felicitar a cada uno de estos oficiales que tenían mando sobre los demás efectivos quienes asesinaron. O sea, felicitaron el habernos arrebatado la vida de 18 seres queridos y nos dejaron más de 500 heridos aquí en la ciudad de Juliaca, y los cuales todos esos heridos están en total abandono por el Estado, nunca han hecho caso a las recomendaciones que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se les asistiera en cuanto a lo que es la salud y también en otros aspectos que es educación y el trabajo, ya que estos señores ya no pueden laborar, ya no pueden trabajar por todas las secuelas que tienen, después de las balas que recibieron y los perdigones de plomo, que muchos de ellos se encuentran hasta la actualidad con más de 100 perdigones en el cuerpo. Y ustedes, justamente lo que le he preguntado desde su organización, ¿qué es lo que espera que pasen con estas personas que están siendo investigadas? Bueno, lo que nosotros como familiares esperemos que ellos sean procesados por haber quitado la vida, por haber masacrado a personas inocentes y justamente a personas que se encuentran en los Andes, personas vulnerables, personas que son de bajos recursos económicos, lo que esperamos que les alcance la justicia y así de esa manera puedan ser procesados y al final sentenciados con sanciones ejemplares para que nunca más se quite la vida de personas de acá del Perú y sobre todo de personas que son vulnerables. Eso es lo que nosotros esperamos como organización, que se haga justicia y que sean sancionados.